15 años que intento hacer jueguitos. Ah, puede, se puede, se puede. Dale, a ver. Ahí está. A ver, yo muero, que no me peguen con la pelota. No, es que la cancha del metesario, recién, tomela. Está duro. Ahora me duplico y tomo el truco. Juli, empatas. Tenemos plano ahí. Bueno, bueno. Está pesada la pelota. No, es como que cortito. Ah, la quería levantar de abajo, a ver. Eso, muy bien. Está excelente. Tres, tres, cuatro. No, pasa que la pelota no pica, chingos. No, no, se ha complicado sin aire, ¿eh? Para más unos pases y vos no tienes que caer, ¿ok? Juli, vos ponete ahí si querés. No tienes que caer. Mirá, dale, va. Bien, bien. ¡Dónde va! Bien, fue mala mía, mala mía. A ver esta cómo está. Para que el estudio es nuevo, boludo. ¡Dame! ¡Dónde va! Que no mire nadie, está rompiendo el estudio por acá. Dale, dale, dale. Hay que hacer te lo juro. Te lo. ¡Dale! ¡No! ¡Eso! Che, para los malos que somos, bastante bien. Está bien, 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 bien. Cuatro toques. No, yo no. Aceptable, aceptable. ¿Cómo lo viste, Cande? ¿Cómo lo viste? No, lo vi bastante bien en posta, ¿eh? O sea, Juli hasta lo dio todo, se sacó las botas. Sí. Tengo un tema con eso. Lo rápido que se sacó las botas, ¿eh? Sí, yo soy rapidísima. Para los mandados. Rapidísima. ¿Qué rápido que se sacó la pincha? ¿Acaba de decir yo soy rapidísima? Sí, vos te das vuelta para... Juli se regala constantemente. ¿Qué quiere? A ver, contame. Se regala, tira unas que es como... No, chicos, ustedes son muy mal pensados. Esa es la pura idea. El pollo trabajó conmigo durante un año y medio. ¿Cómo soy, pollito? Lo primero que uno piensa es... Lo primero es mal pensado, después vemos. Es decir, si vos decís soy muy rápida, primero viene lo malo, después se aclara. Obvio. ¿Entendés lo que te digo? Soy muy rápido. Y después se aclara. No, para...